Bienvenido a Grupo Sexa, hoy te daremos una lista de sugerencias para elegir la mejor marca de maquinaria. La marca de un vehículo es uno de los factores primordiales a la hora de una compra. Influye directamente en el precio, el mantenimiento y otros factores asociados a costos. Si estás por elegir entre dos modelos de marcas diferentes pero con características aparentemente similares, te sugerimos analizar los puntos siguientes. Número 1. Prestigio de la marca. Con más de mil fabricantes de maquinaria en el mundo, el prestigio y los premios otorgados a las marcas y modelos de maquinaria serán el peso adicional que permita inclinar la balanza hacia un lugar en específico. Analiza los comentarios vertidos en la red en torno a los modelos potenciales que deseas adquirir. Además, explora las opiniones de usuarios y lista los puntos a favor o en contra de cada marca y modelo. Número 2. Especialización de la marca. La especialización de la marca en cualquiera de los rubros en los que se desenvuelva es importante. Ejemplo de ello es John Deere, una empresa que evoca confianza en el área agrícola. Por otro lado, en el ramo constructor, las máquinas de las empresas Caterpillar y Komatsu son ampliamente aceptadas y su depreciación es mucho menor en comparación a vehículos fabricados por otras empresas. Número 3. Centros de soporte técnico. Este es un punto crítico a la hora de elegir la marca del vehículo. Para ello, debes considerar el tiempo de inactividad de tu máquina en caso de una falla imprevista. Es decir, analiza los proveedores de servicio, soporte técnico y piezas en relación al tiempo de respuesta, ya que una máquina en servicio por largos periodos de tiempo deriva en costos mayores. Número 4. Mantenimiento. Analiza las ventajas de cada marca en relación con sus servicios emergentes, en caso de requerir una o más reparaciones no planificadas o que salgan fuera de la línea del mantenimiento programado para los vehículos. Verifica que existan talleres de capacitación para el personal en relación al mantenimiento, ya que eso se traduce en una compra de confianza y respaldada por la compañía fabricante. Número 5. Depreciación de la marca y modelo en el mercado. Gran parte de los vehículos pesados no siguen una tendencia de depreciación lineal. Es decir, la mayoría de las máquinas nuevas perderán entre un 20% a 40% de su valor después de un año de uso. Posterior a ello, los valores serán relativamente estables. Recuerda que algunas máquinas se deprecian con mayor facilidad en relación con el modelo y la marca. Analiza la tendencia del mercado para asegurar una compra correcta. Los factores que influyen en la elección de la marca son diversos. Además de los mencionados, puedes verificar la existencia de garantías, tecnología y proyección en precios de reventa. Finalmente, los atributos que nunca deben de determinar la marca de tu vehículo son el precio y las condiciones de financiamiento. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda, si deseas comprar, rentar o importar maquinaria, contáctanos. En pantalla aparecen nuestras direcciones.